Bueno, yo llegué a estudiar con Shibagam porque estaba en una relación que me estaba consumiendo mucha energía, en la cual me sentía deprimida, no estaba tranquila. ¿Qué fue lo que me llevó en un inicio a estudiar con él? La verdad es que al principio no lo sabía. Para mí era entretenido en un momento y posteriormente empecé a descubrir cómo habían temas dentro de mí que no había resuelto. Temas de la infancia, temas con los padres, temas con los amigos. Cuando he tenido momentos más complejos o más difíciles, he vuelto a recurrir a él y he encontrado calma, liberación, confort, entendimiento. Así que ya he afianzado mi vínculo con él. Lo que me hizo llegar con él fue una ruptura de corazón. La estaba pasando muy mal, habían días muy tristes y yo quería solucionarlo. Había buscado durante 12 años algo que me ayudara a entender y cuando llegué con él pude realmente encontrar una solución. ¿Quién no ha vivido una decepción o una ruptura? Nadie, ¿verdad? Cuando hablo de decepciones y rupturas, inmediatamente pensamos solo en relaciones de pareja. Y por supuesto que sí, pero hay otro tipo de decepciones y rupturas. Quizás tengas alguna decepción con cómo tus padres te criaron. Quizás sentiste que no estuvieron presentes o que no te dieron amor y cariño como te hubiese gustado. Quizás también te has decepcionado con tus propios hijos cuando no te hacen caso o cuando ya no te necesitan. Quizás también te decepcionaste cuando te gustaba a alguien, pero no fuiste correspondido o correspondida. ¡Auch! Cuánto duele eso, ¿verdad? Todos estos ejemplos son decepciones y rupturas, aunque no lo parezcan. Y la forma de superarlos es exactamente la misma en todos los casos. Vamos a ver cómo. ¿Recuerdas cuando de niño a niña jugabas con plastelina? No importaba en cuántos trozos la rompieses, solo tenías que juntarlo todo, amasarlo y quedaba como nuevo, sin cicatrices, ¿verdad? Bueno, pues aunque no lo creas, tu corazón es exactamente igual a la plastelina. No importa cuánto hayas sufrido, cuántas veces te hayas decepcionado, lo que te hayan hecho, en lo que apliques los tres pasos que te voy a enseñar hoy, tu corazón se compondrá sin cicatrices y estarás listo, lista para volver a disfrutar del amor, de las amistades y de cualquier relación. La mayoría de las personas no saben cómo superar decepciones y rupturas y se quedan ahí estancados por meses o años. Pero te pregunto, ¿te parece lógico seguir mal por una decepción de hace tanto tiempo? A mí, no. Estar estancado, estancada ahí, causa que la relación con tus padres e hijos no sea sana, sino llena de recriminaciones por cualquier cosa que pasó hace años. Causa constantes peleas en tu trabajo o en el ámbito de la pareja, hace que inicias una nueva relación, pero con el dolor de la anterior. Así que empiezas a reclamarle a tu nueva pareja cosas que hacía tu ex, un sinsentido. Además, sucede que normalmente tu nueva pareja hace exactamente lo mismo y sientes que te reclama por cosas que no has hecho y que no vienen a cuento, ¿verdad? Todo eso no es amor. Eso es una tortura mutua y constante. Es una relación tóxica. Hace que si mientes la relación en dichos problemas, respira. Hola, soy Shibagam, maestro de meditación, conferencista TEDES, colaborador de Google México y Amazon Estados Unidos. En 2016 fundé la Escuela de Integración Emocional para dar terapia y certificar terapeuta. Y en tan solo seis años ya han pasado más de 7500 estudiantes de diferentes países. En el 2010 viajé de España a México. No conocí absolutamente a nadie e igualmente nadie sabía de mí en este país. Desde el día uno, los mexicanos siempre me recibieron como si fuésemos familia, ayudándome en todo lo que necesitaba y abriéndome las puertas de sus vidas y de sus corazones. Siempre me sentí muy arropado y es algo que siempre recordaré y agradeceré. Después de estar varios meses aislado en Morelia, meditando más de 12 horas al día, decidí empezar de nuevo a dar clases en Ciudad de México. La verdad me sorprendió la manera en la que los mexicanos y las mexicanas abrazaron la sabiduría y sobre todo la pasión y determinación con la que las aplican en su día a día. Y tanto amé y amo a México, a su gente y por supuesto su rica comida, que desde entonces Ciudad de México se convirtió en mi nuevo hogar donde vivo desde entonces. A través de mis redes sociales, mis enseñanzas empezaron a expandirse y así empezaron las invitaciones para dar conferencias, talleres y retiros en México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, España, Estados Unidos y Dinamarca. En todos estos años he conocido gente maravillosa que han tenido el valor de aplicar las enseñanzas, incluso cuando a veces duele. Todo con tal de sanar y encontrar paz. Mi nombre es Zoe García, soy de la Ciudad de México y bueno, yo llegué a estudiar con Chivagán porque estaba en una relación que me estaba consumiendo mucha energía, en la cual me sentía deprimida, no estaba tranquila. Y pues aquí encontré los pasos para tener esa paz, para aprender a tomar mejores decisiones, también a conocerme mejor, a tener más amor propio, a poder también poner límites y sobre todo conectar con una espiritualidad que durante muchos años estuve buscando y que no lograba encontrar en ninguna parte y aquí he ido encontrando pues esa conexión y esa información que siempre quise. Gerardo Díaz lo saluda. Tengo la oportunidad de tener más de 10 años de estar con Chivagán estudiando y en realidad, ¿qué fue lo que me llevó en un inicio a estudiar con él? La verdad es que al principio no lo sabía. Eso fue como que, no sé para qué estoy, pero bueno, estaba para mí entretenido en un momento y posteriormente empecé a descubrir cómo habían temas dentro de mí que no había resuelto. Temas de la infancia, temas con los padres, temas con los amigos. En ese momento pues fue como que empezar a darte cuenta de todo esto que no tenías consciente y que no habías trabajado, no le habías prestado la atención y que no habías podido desenvolver para entonces tú tener una forma más eficiente de estar en la vida. Son procesos que llevados de la mano con un maestro como Chivagán es una manera muy fácil de poder ir digiriéndolos. Es la dinámica que empieza a ayudarte a ver ese cambio, ¿no? Y eso es sensacional, tener esta forma de cómo desenvolverte en la vida tanto contigo mismo, con todo tu entorno y todas las personas. Al principio tuve bastantes resistencias porque pues tenía ciertas ideas con las que había crecido y pues el hacerlas a un lado o romper con ellas para mí había sido muy difícil. Tenía muchas dudas no solo de mí, sino como de toda la información también. Pero pues poco a poco vi viendo cómo me sentía mejor mientras más aprendía, mientras más estudiaba y sabía que era el lugar en el que quería estar. Sí tuve en su momento resistencias para poder continuar. Cómo tener el tiempo para prestarle la atención a algo que te va a ayudar a tener algo para ti y que vas a poder compartir con los demás. Me parece que eso es algo que en realidad no tiene precio. Cuando nos enamoramos ponemos nuestro amor en la otra persona. Esto es bueno, pero sucede que cada vez vamos poniendo más y más amor en la otra persona vaciándonos nosotros. Así es como nacen las codependencias y es lo que causa que en el momento de la ruptura sintamos ese me muero sin esta persona, sin ti no puedo. Es demasiado doloroso porque te vaciaste por completo. El otro motivo que lo causa es que nosotros queremos recibir amor, sentirnos amados. Y en el momento en el que alguien me ama, mi pareja me ama, como ya recibo amor, me olvido de seguir amándome yo a mí mismo. Y esto nunca lo debemos de hacer por ningún motivo. Siempre tienes que permanecer en una persona completa, autónoma, donde tú te ames a ti completamente. Y entonces desde ahí compartimos el amor con los demás. Pero siempre, siempre, siempre tienes que permanecer amándote. Hola, mi nombre es Cintia y soy del norte de España, pero llevo un par de años viviendo en México. Y acá conocí a Shibagam. Durante toda mi vida he tenido como una actitud muy existencialista y llevaba muchos años trabajando en el autoconocimiento. Pero estaba en un momento de pérdida de sentido y sentía que le faltaba una parte de espiritualidad a toda esta forma de conocerme y relacionarme con el medio y con los vínculos. Mi nombre es Yanny Salazar, soy de la Ciudad de México. Tengo seis años estudiando con Shibagam. Y lo que me hizo llegar con él fue una ruptura de corazón. La estaba pasando muy mal. Habían días muy tristes y yo quería solucionarlo. Había buscado durante 12 años algo que me ayudara a entender. Y cuando llegué con él, pude realmente encontrar una solución. Quiero ayudarte a soldar tu pasado, a dejar atrás esas decepciones y rupturas amorosas. Y para ello te voy a enseñar ya mismo los primeros dos de tres pasos para sanar precisamente todos estos problemas. ¡Vamos allá! El primer paso es aplicar el método IE. Es hacer tu integración emocional. Sé que no te gusta sufrir a nadie le gusta. Y sé que huyes de tu dolor. Pero la realidad es que ya estás sufriendo por esas decepciones y rupturas. No afrontarlo solo hará que permanezcas en esa decepción indefinidamente. No se va a curar solo. No puedes esperar a que los demás cambien para tú ser feliz. Y por supuesto, un clavo no saca otro clavo. Solo hace la herida más grande. Pero, ¿qué es lo que te impide sanar? Escúchame bien. Generalmente es una o varias de las siguientes. Primero, no estás de acuerdo en cómo sucedieron las cosas. Segundo, necesitas una explicación de lo sucedido. Tercero, necesitas saber de quién es la culpa. Cuarto, estás esperando que la otra persona cambie. Y quinto, esperas a que te pidan perdón. Respira. En tan solo unos minutos vamos a aplicar este paso. Pero antes quiero explicarte el siguiente. El segundo paso consiste en dejar ir tus expectativas y desenamorarte en el caso de las decepciones amorosas. Sé que suena raro como si lo pudieses elegir. Y si te dijera que sí puedes, de la misma manera en que te enamoras de esa persona, puedes y debes desenamorarte. De la misma manera que creaste expectativas con amigos, padres o trabajo, puedes soltarlo. Y sí, puedes hacerlo a voluntad. Respira. ¿Qué te impide hacerlo? El hecho de que idealizaste a esa persona o situación. Por ejemplo, en el caso de las parejas, al enamorarte, sentiste que era el hombre de tu vida, la mujer de tu vida. Se convirtió en tu todo. En el caso de papá o mamá, exactamente igual. Desarrollaste una expectativa del papá ideal, de la mamá ideal. E igualmente, con amigos, jefes y demás. Convertiste a cada una de esas personas en tu todo. Y entonces, cuando discuten, cuando alguien fallece o cuando la relación se termina, sientes que perdiste absolutamente todo. Quedando devastado, devastada. Sintiéndote completamente vacío, vacía. Y enganchado, enganchado a tu ex, a mamá, a papá, a un amigo o a lo que sea. Respira. Todas esas expectativas y falsas ilusiones son tus apegos y es hora ya de soltarlos y dejarlos ir. Vamos a aplicar ya estos dos primeros pasos. Y como te he comentado anteriormente, te pido que pongas toda tu voluntad y toda tu concentración para que sientas una gran, gran liberación. ¿Vale? Vamos allá. Respira. Respira. Presta atención a tu interior. Cierra tus ojos. Nos tomamos un momento para estar conscientes de nuestra respiración. Respiro. Respiro. Consciente de que respiro. Eso es. Y quiero que pienses ahora en la decepción o ruptura que quieras trabajar, que quieras resolver y controlar. Puedes ser con un ex, con un familiar, con papá, mamá. Elige alguna que te haga sentir mal en estos momentos. Es importante que no fantasées, que no sigas ninguna fantasía mental sobre lo sucedido. Solamente recordar para volver a conectar con el malestar. Pero sin darle vueltas. Y ahí quiero que te preguntes, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento con esta ruptura que tengo? ¿Cómo me siento con esta decepción familiar o amorosa que tengo? Respira. Y te permite sentir lo que quiera que esté sucediendo. Incluso si no sabes muy bien lo que estás sintiendo y solo te sientes mal, respira y permítete sentir mal. Sin tratar de cambiar nada, justificar nada, ni culpar a nadie. Solamente respira y siente el malestar que hay ahí. ¿Cómo me siento en este momento? Puede ser que haya tristeza. Molestia. Quizás un sentimiento de soledad. Permítete conectar con lo que quiera que haya. Y solamente respirar y sentirlo. Eso es. Respira y siente. Respira. Bien. Ahora, quiero que contemples si lo que estás sintiendo es miedo, vergüenza u orgullo. Al recordar esa decepción o ruptura, ¿hay en ti una sensación de miedo? ¿Hay una sensación de querer esconderlo, vergüenza? ¿O una sensación de aparentar como que no ha sucedido, que no te está afectando, orgullo? En tu mente contempla miedo, vergüenza, orgullo. Y permítete sentir aquella que sea más intensa, aquella que te moleste más. Y solamente te permite respirar y sentir la más intensa, la que más te moleste. El miedo, la vergüenza o el orgullo. Sin tratar de entender ni de cambiar nada. Solamente respira y siente el miedo, la vergüenza o el orgullo. Eso es, sé que es desagradable, pero es solamente un momento. Miedo. El miedo, vergüenza, orgullo. Al recordar esa decepción o ruptura. Muy bien. Si lo sientes muy intenso, en tu mente contemplas, no creo en el drama. Mis emociones no me controlan. Y continúas respirando y sintiendo el miedo, la vergüenza o el orgullo. Sin huir de ello, ese dolor ya está en ti. Y lo estás liberando a través de sentirlo. Miedo, vergüenza, orgullo. Respira. Respira, consiente. Recuerda esa decepción o esa ruptura. Y vamos a dar el siguiente paso. En esa situación, te sientes abandonado o abandonada. Rechazado o rechazada. O culpable. Hay una sensación de abandono, de rechazo o culpa. Respira. Respira. Y permítete sentir, si hay una sensación como de estar solo, sola ante esa situación. Que te quedaste solo, sola con esa decepción, ruptura. Eso es el abandono. Si hay una sensación como que te sacaron, te dejaron fuera. Eso es el rechazo. Si hay una sensación como de haber cometido errores, esa es la culpa. Y te permite respirar y sentir el abandono, el rechazo o la culpa ante esa decepción o ruptura. Con todo lo que te sucedió, te sentiste abandonado, rechazado o culpable. Abandonada, rechazada o culpable. Y permanece ahí en lo que sientas más intenso. Abandono, rechazo o culpa. Abandonada, rechazada o culpa. Consciente. Respira. Permitiéndote sentir todo ese abandono, todo ese rechazo o toda esa culpa. Si se hace muy intenso, te recuerdas, no creo en el drama. Respira. Consciente del abandono, del rechazo, de la culpa. Respira. Respira. Y quiero que ahora contemples que en la vida nada es eterno. Todo lo que inicia tiene un final. Y las relaciones no son para siempre. Respira. No es que hayas fracasado. Es simplemente que terminó. A veces el amor se acaba. A veces el cariño se acaba. A veces la amistad se acaba. Y contempla el perdón. Perdonar por qué la relación se terminó. Porque la relación no fue buena. Perdonar por cómo sucedieron las cosas. En cada momento, cada uno de ustedes hizo lo mejor que pudo. De acuerdo a sus conocimientos, a su sabiduría. Perdón. Perdón. Te perdón. Me perdón. Me perdón. Respira. Perdonar no quiere decir que hayas estado bien. No quiere decir que se hayan comportado adecuadamente. Perdonar es aceptar dejar de sufrir. Perdonar es entender que en aquel momento, ni tú ni los demás tenían más sabiduría o los conocimientos de hoy. Que no sabían las consecuencias. Que no sabían hacerlo diferente. Respira. Perdona a las personas involucradas. Perdónate a ti. Respira. Consciente. Te perdono. Me perdono. Toma una respiración profunda. Presta atención a tu cuerpo. Regresas aquí despacito. Y hacemos tres respiraciones vocales. De la siguiente manera. Vas a inspirar profundo. Y al exhalar, vas a exhalar por tu boca haciendo este sonido. Tienes que oír tu propia voz. Si no, no funciona. Así que vamos a hacerlo juntos. Respira. Segunda. Tienes que oír tu cuerpo. Seguida. Segunda. Tienes que oír tu cuerpo. Mucho más tranquila, creo que he obtenido también mucha mayor seguridad, mucha mayor claridad en lo que quiero, en lo que me gusta, en cuanto a mí, en cuanto a mi entorno y los lugares en los que quiero estar. Y pues siempre me siento con muchas ganas de seguir aprendiendo más, de conocer más cosas y creo que mientras más aprendo, siento que menos sé, entonces más quiero seguir conociendo. A lo largo de este tiempo estudiando con Shivagam he tenido momentos difíciles, siempre he sido una persona muy curiosa pero también muy escéptica y me replanteaba si era verdad o no era verdad todo eso que me transmitía y ha habido momentos de distanciamiento. Pero luego sí es cierto que cuando he tenido momentos más complejos o más difíciles, he vuelto a recurrir a él y he encontrado calma, liberación, confort, entendimiento. Así que ya he afianzado mi vínculo con él. Cuando empecé a notar cambios reales en mi forma de ver la vida y en mi forma de interactuar con otras personas, en mi estado de ánimo y poder encontrar la paz y poder observar mis emociones, sabía que estaba funcionando. Y entonces decidí seguir, decidí ser persistente y pues beneficiarme de los resultados tan grandes que ha habido en mi vida al empezar a estudiar con él. Vamos ya a ver el tercero y último paso para superar tu ruptura de corazón. Es amarte a ti mismo o a ti misma. Te pregunto, ¿te gusta recibir amor? Sí, ¿verdad? De hecho, tienes la necesidad de sentir ese amor. Y el problema es que como no sabes cómo amarte tú a ti, lo vas buscando en tus relaciones, en tus padres, en tus amistades, incluso en tus compañeros de trabajo o jefes. Lo buscas en cualquier persona, aunque te den migajitas de amor o incluso si dichas migajitas están podridas. De esa manera es justamente como te haces dependiente de los demás. Es por eso que te pasas la vida buscando la aceptación y la validación de papá, mamá, jefes, pareja, etc. Cayendo en relaciones de parejas codependientes porque necesitas tu siguiente dosis de amor. Respira. Sé que es intenso esto que digo, pero debemos continuar. Cuando tienes este tipo de relaciones es cuando además te empiezas a abandonar, a olvidar de ti, a sacrificar tus gustos, tus preferencias, cualquier cosa con tal de que la relación funcione. Con tal de que papá, mamá estén orgullosos de mí. Con tal de pertenecer a un grupo de amigos. Con tal de no perder tu trabajo. En definitiva, te anulaste como persona y en ocasiones has permitido abusos, manipulaciones y que te hayan tratado mal por esa falta de amor propio. Y lo siento mucho, salvo que haya habido algún tipo de violencia. No es que la otra persona te haya anulado, controlado o manipulado. Es que tú te anulaste, tú te convertiste en una persona sumisa por miedo a perderle, a que se acabase o estar solo, sola. Respira. No es tu culpa. No supiste hacerlo de otra manera, pero sí es tu responsabilidad solucionarlo y cambiar. Eso fue lo que más me dolió a mí cuando me pasó en una relación que duró 3 años, cuando tenía 20. Me sentía tan inseguro, tan inferior a la persona que era mi pareja, que me anulé. No me atreví a elegir dónde comer, qué música oír. Y aún peor, ni siquiera sabía qué ropa ponerme. Todo lo tenía que consultar porque tenía miedo de que no le gustasen mis decisiones o mi estilo y me dejase. Cuando terminamos la relación, recuerdo haber ido a una tienda a comprarme unos pantalones, unos jeans. Y cuando la dependienta me preguntó, ¿cómo te gustan los pantalones? Me dio un pequeño ataque de ansiedad. Empecé a salirseme las lágrimas porque no sabía. No sabía ni qué me gustaba en ese instante. No sabía ni qué me gustaba. Me di cuenta que no sabía ni quién era. Y como te comenté, mi pareja de aquella época no hizo nada malo. Nunca fui una persona abusiva. Fui yo solito quien se anuló por mis inseguridades, mis miedos y mi falta de amarme y aceptarme. Ahí aprendí a que nunca más debía olvidarme de mí. Descubrí que debía amarme a mí mismo sin importar qué tan enamorado estuviese. Y esa fue mi meta. No parar hasta aceptarme y amarme. Ahora, llevo 13 años en una relación de pareja fantástica, magnífica, donde nos cuidamos mutuamente. Donde ninguno se siente mejor o superior al otro y disfrutamos del amor en lugar de sufrirlo como en el pasado. Te he contado mi vivencia personal para que comprendas que te entiendo al 100% y sé lo duro que es porque hubo un tiempo en el que estuve también en tu asiento. De la misma manera que yo aprendí a amarme, tú lo vas a lograr si te esfuerzas y te dedicas a ello. Por el cómo hacerlo, no te preocupes. Eso es justo lo que vamos a practicar ahora mismo. Te vuelvo a pedir, como siempre, que no te me desconectes. Te voy a guiar a un ejercicio súper importante para que aprendas a amarte. Así que pon toda tu intención, toda tu voluntad y no te me distraigas. Vamos a hacerlo. Toma una respiración profunda. Cierra tus ojos. Presta atención a tu respiración. Consciente de que respiras. Y quiero que pienses por un instante lo que tú piensas de ti mismo, de ti misma. Las veces en las que te tratas con dureza. Las veces en las que te rechazas tú a ti mismo, a ti misma. Respira. Ese sentimiento de no valorarte, de no apreciarte. Lo fácil que es ver las cosas bonitas en los demás y lo difícil que es verlas en ti. Respira. Contempla toda esa falta de autoamor que tienes. Y permanece ahí, respirando y sintiendo. Esa decepción que tienes contigo mismo, contigo misma. Te sientes decepcionado, decepcionada. Porque de alguna manera sientes que no eres perfecto, perfecta. Que no estás a la altura. Que no eres suficientemente bueno, buena. Respira. Permanece consciente de todo este sentimiento. De toda esta falta de amor. Bien. Eso es. Y ahí, quiero que encuentres un sentimiento de culpa, aunque no tenga ningún sentido. Pero hay un sentimiento de culpa existencial. Culpa de tan siquiera existir. Ni siquiera hay un motivo por el cual, pero hay un sentimiento de culpa. Por no estar a la altura, por no ser perfecto, perfecta. Por no ser suficientemente bueno, buena. Por no ser suficientemente buen hijo, buena hija. Respira. Siente esa culpa. Siente esa culpa. Esa falta de autoamor. Ese rechazo hacia ti. Respira. Respira. Esos momentos en los que estás sentido solo, sola. Por esa falta de amor. Y ahí, quiero que contemples. Me rindo. Estoy cansado, cansada de ser duro conmigo. Me rindo. Estoy cansado, cansada de odiarme. Me rindo. Y empieza a contemplar la posibilidad, primero, de tolerarte. Acepto tolerarme. Puedo tolerarme. Si puedo conmigo. Si puedo conmigo. Respira. No soy una mala persona. Cada día. Cada día doy lo mejor de mí. Cada día hago mi mayor esfuerzo. Por ser feliz. Por colaborar con los demás. Soy una buena persona. Respira. Consciente. Sabes que te preocupas por tus seres queridos. Eso significa que eres una buena persona. Sabes que cada día tratas de ser la mejor versión de ti. Soy una buena persona. Y no solamente eres una buena persona. Sino que eres la más maravillosa elección para ti. Quiero que respires y en tu mente contemples. Me tengo a mí. Respira. Me tengo a mí. Y si hay una parte de ti que siente que tú no eres suficiente, obsérvala. Me tengo a mí. Y soy suficiente para mí. Respira. Me tengo a mí. Y soy suficiente para mí. Respira. Permanece ahí. Contigo. A solas. Y quiero que en este momento te elijas a ti. Te elijas a ti como tu más maravillosa elección. Como tu más maravillosa opción. Me elijo a mí. Me elijo a mí. Y encuentra lo bonito, bello. Wow. Me tengo a mí. Siempre me he tenido. Siempre me tendré. Me elijo a mí. Elijo estar conmigo. Soy suficiente para mí. Soy buena persona. Respira. Ah, me amo. Me amo tal y como soy. Respira. Siéntelo. Me amo. Soy mi más maravillosa elección. Me amo. Ah, y aunque algo en ti ahora mismo no lo crea. No importa. Solamente sígueme el juego. Me amo. Me amo tal y como soy. Y quiero que imagines que cada célula de tu cuerpo es un corazón rojo, tierno, amoroso. Y en tu mente piensas, amor, me amo tal y como soy. Corazones rojos recorriendo tu cuerpo. Me amo tal y como soy. Amor. Soy mi más maravillosa elección. Me amo. Me amo tal y como soy. Respira. Siéntelo. Desealo. Vívelo. Me amo. Me amo tal y como soy. Soy una buena persona. Me amo tal y como soy. Me elijo a mí. Me amo tal y como soy. Solo yo soy el centro de mi vida. Nadie más es el centro de mi vida. Ni ahora ni nunca. Me amo. Me amo tal y como soy. Amor. Corazones rojos. Amor. Me amo. Me amo tal y como soy. Soy mi más maravillosa lección para mí. Me amo. Me amo. Me amo tal y como soy. Me amo tal y como soy. Toma una respiración profunda. Toma una respiración profunda. Regresa aquí abriendo tus ojos. y vamos a hacer otra parte importante del ejercicio. Quiero que estires tus brazos de esta manera. Inspira profunda. Inspira profundo. Y al exhalar. Abrázate. Acaríciate. Me amo. Me amo tal y como soy. Eso es. Soy una buena persona. Y quiero que lo digas en voz alta. Me amo. Soy una buena persona. Cada día doy lo mejor de mí. Me amo. Me elijo. Me elijo a mí. ¿Ok? Cuando digo que eres tu más maravillosa elección. Que tú eres suficiente para ti. A veces sentimos que ser suficiente no es suficiente. Como si fuese lo mínimo. No, no. Yo soy más que suficiente para mí. Me tengo a mí. Soy maravilloso. Soy el centro de mi vida. Y todas las demás personas son nuestras. Y esto no es egocéntrico. Esto no es, como se dice, narcisista. No. Esto es la realidad. Me amo a mí, pero eso no me impide amar a los demás. Pero no me voy a dejar de amar nunca más. Porque ya lo he hecho en el pasado y duele demasiado. Me niego a dejarme de amar. Enseñar de manera online me permite llegar a miles de personas en diferentes lugares. Y aún así, amo profundamente dar clases presenciales. Me encanta el poder vernos cara a cara, responder sus preguntas, ver y celebrar sus avances. Yo he tenido la oportunidad de tomar seminarios tanto en línea como presencial. Pero siempre el sabor presencial es un sabor más enriquecedor. Digo, la experiencia es más, mucho más amplia. Diferente, obviamente, a lo que se vive online, desde tu hogar. Esa interacción, platicar con los compañeros, intercambiar ideas de cómo lo viviste, de cómo fue. Es algo que enriquece más. Entonces, me parece que es una oportunidad sensacional de permitirte venir presencialmente. Y bueno, invertir en ti de esa forma no tiene precio. La diferencia de estudiar online y presencial. Online, pues tal vez tienes más cosas que te pueden distraer porque estás en tu casa, porque ya suena el teléfono, suena la puerta. Y pues la intensidad de las emociones, de las vivencias, es pues mucho más fuerte haciéndolo presencial. Se me asemeja un poco como a escuchar un disco o ir a un concierto. Y pues creo que incluso tu cuerpo lo resiente de una forma muy diferente porque estás más presente y pues porque incluso hasta puedes preguntar de una forma más directa y definitivamente me gusta más presencial. Para mí es muy diferente asistir a un curso presencial que tomarlo online. Porque por un lado, pues estás en contacto con la comunidad y eso es muy nutritivo, ¿no? Te ves reflejado en otras personas que están en tus mismos procesos y puedes aprender mucho de ello. Y por otro lado, pues a la hora de integrar o de ir profundo en tus emociones, no estás solo en tu casa, ¿no? Sino que sabes que está ahí el maestro disponible para acompañarte, para sostenerte y también todos tus compañeros. Y eso a mí me ha llevado a hacer el proceso a un nivel más profundo y con más tranquilidad. La posibilidad de justo interactuar con mi maestro, que es diferente verlo en una pantalla, a poder escucharlo y también poderme acercar a él y poder quizá pedirle alguna sugerencia, algún consejo. Hace una total diferencia de hacerlo online y obviamente convivir con tus compañeros, poder compartir experiencias y con esas experiencias tomar la decisión de seguir adelante. Ver y oír estas historias de cambio es mi verdadera pasión y motivación. Actualmente realizo eventos en Ciudad de México, Cuernavaca, Chiapas, Guadalajara y Monterrey. Por lo que si te gustan mis enseñanzas, te invito a que cheques mi calendario anual para que puedas ver cuál de mis eventos te queda más cerca y podamos vernos en persona y compartir esta pasión por el bienestar mental, emocional y espiritual. Puedes ver mi gira en el link o descripción de este video o a través de nuestro WhatsApp o cualquiera de mis redes sociales. ¡Gracias!